Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asome en mi ventana Y llenarme la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi querer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces vuelva tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Es bonita estar la muerte Si la vivo con mi gente Qué bonita es esta vida Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces vuelva tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Es bonita estar la muerte Si la vivo con mi gente Qué bonita es esta vida Ay, qué bonita es esta vida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces vuelva tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Es bonita estar la muerte Si la vivo con mi gente Qué bonita es esta vida Qué bonita, 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 bonita Ay, qué bonita, 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 bonita